Aubameyang espera la llamada del Barcelona El mercado de fichajes está a punto de abrirse y uno de sus protagonistas será el Barcelona que buscará un delantero para suplir a Suárez y se ha hablado de muchos nombres entre ellos el regreso de Neymar pero en especial Lautaro Martínez joven delantero argentino del Inter de Milan pero desafortunadamente para los azulgranas el fichaje del argentino podría descartarse hasta 2021 debido a las grandes exigencias y trabas que han puesto en el Inter de Milan tras ello la directiva culé ha comenzado a trabajar en las posibilidades de fichar un delantero express pero top alguien que le compite y meta mucha presión a Luis Ares en el once titular del Barcelona y el nombre elegido y que más gusta en caso de no llegar a Lautaro Martínez de esta temporada sería el experimentado gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que actualmente milita en el Arsenal un jugador bastante potente y veloz de grandes cualidades de cara al gol que puede desempeñarse como extremo por izquierda o por derecha y jugar en punta e incluso como enlace con el delantero según informan varios medios el delantero gabonés no quiere renovar con el Arsenal a la espera de la llamada del conjunto culé su contrato con los Gunners termina en 2021 y no quiere renovarlo actualmente Aubameyang se encuentra en gran forma de cara al gol algo que gusta al Barcelona pero un problema sería su edad ya que tiene 31 años de edad pero eso no sería impedimento ya que el Barcelona no ve con malos ojos su fichaje si Lautaro no llega por el momento además del deseo del jugador que es el de marcharse al Barcelona y va a poner todo de su parte para terminar en el Camp Nou es por eso que según medios no renueva con el Arsenal porque tiene esperanzas y deseos de vestir de azulgrana el jugador quiere apurar todas sus opciones para jugar en el Barcelona y esperará hasta el último momento al conjunto culé un problema para el Arsenal ya que el contrato del jugador termina en 2021 y no quiere ver cómo se va gratis su figura es por eso que quieren renovarle pero el jugador se niega porque su cabeza ahora mismo está en el Barcelona el Barcelona está convencido sí o sí en traer al Lautaro Martínez pero si no se da esa operación este año la mejor opción verían en Aubameyang ya que es un delantero que ha demostrado su calidad en los clubes en los que ha estado y sería de gran ayuda al club mientras espera la llegada del Lautaro Martínez la idea del club laurana es cerrar el fichaje del Lautaro Martínez en agosto cuando termine la Champions en caso de no lograrlo ahí será cuando Aubameyang podrá tener la oportunidad de llegar a la ciudad con Dal ya que su única forma de llegar al Barcelona es no fichando al Lautaro Martínez para terminar les damos una comparación entre Aubameyang y Lautaro Martínez de esta temporada y les comentamos que Aubameyang tiene mejores números que Lautaro el Gabonés suma esta campaña 25 goles en 41 partidos entre todas las competencias y 20 en 34 encuentros de Premier League números que superan a los del Lautaro que lleva 18 goles en 41 partidos en total y 3 en 31 partidos de la Serie A aquí podemos ver que Aubameyang es más letal que el argentino ya que a sus 31 años tiene más experiencia pero esa edad es también la que le hace estar por detrás del argentino que tiene 22 años y el Barcelona busca un jugador de cara al futuro y no solo por 2 o 3 años más Blauranas como verían este posible fichaje de Aubameyang les agradaría este fichaje mientras espera a Lautaro irían a por Lautaro esta temporada si o si traerían otro delantero a cual te leemos en los comentarios hasta aquí la noticia del día recuerda suscribirte darle like comentar compartir y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!